William Schlenker, Samantha Farhat, un casamiento entre rejas. Samantha Farhat, casada. Samantha Schlenker. William Schlenker, quien cumple prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro, en medio de una interna entre barras de River, se casó con Samantha Farhat, mediática de la década de los 90, en la causa Guillermo Coppola, que aunque el casamiento fue a fines de diciembre del año pasado, recién sale a la luz y buscando que se revea la pena de perpetua en un caso donde Schlenker se declara inocente. Durante los 2000, la barra brava de River estaba dominada por un grupo cuya cabeza eran los hermanos Schlenker. William Schlenker, que estaba preso, en realidad condenado a prisión perpetua por el asesinato de Gonzalo Acro. Ayer fue detenido William Schlenker porque la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo, la condena a prisión perpetua. Samantha era una de las protagonistas excluyentes junto a Natalia de Negri con el tema del caso del jarrón de Guillermo Coppola. Ella recuerdo a usted de los bolonquis en la televisión, golpes, cachetadas. Le hace un allanamiento a Guillermo Coppola y le secuestran droga, bastante droga que había en un jarrón. Que se la pusieron. La verdad que casi todas las personas condenadas a perpetua de golpe consiguen pareja en la cárcel. Si bien son muchos los convictos que contraen matrimonio tras las rejas, este matrimonio particular llama la atención por lo mediático del caso de los Schlenker en su momento. Ni hablar de la flamante esposa Samantha Farhat en una unión que tiene todo para alimentar la voracidad de los medios. Bueno, se escandó el año pasado y ahora anunció además que va a tener un hijo. ¿Estará buscando a través del casamiento con Samantha Farhat también, no sé, decirle a los tribunales, miren, yo la amo a Samantha, quiero ir a vivir, departamentito? Está condenado a perpetua, pero como siempre decimos en Argentina, la perpetua no es permanente. Bueno, estamos en presencia de un caso definitivamente mediático. Samantha supo ser pareja del Sallo Cosa, alguien que estuvo vinculado también a lo que es la hinchada River. También con el relator deportivo Gabriel Anhelo, a quien conozco y conozco esa historia. Pero más allá de eso, fue emblemática en la televisión, en aquellos históricos programas de Mauro Viale. Bueno, hoy Samantha Farhat se casó con Schlenker. Y tenemos acá al doctor Cristian Poletti, que fue quien en este caso patrocinó a la familia de la víctima del muerto, por el cual fue juzgado William, y que fue condenado finalmente a perpetua. Estamos en presencia, lo tenemos aquí a Cristian Poletti, abogado penalista, y estamos en presencia de una historia que es perpetua, más o menos se calcula que William podría salir a los 60 años, pero se enamoró en la cárcel, se casó con Samantha Farhat, y esto es tema no solo carcelario, sino también de todo el país. Ante todo, buenas noches. Poletti, ¿cómo le va? Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola Cristian, ¿cómo estás? ¿Esperaba este casamiento de William con Samantha? Bueno, yo sabía que estaba de novio, mucho no sigo la vida de William, sinceramente, pero, bueno, está en todo su derecho, que sea feliz, ¿no? Claro, yo iba con los tapones de punta, porque a mí me parecía un poco una vergüenza lo que están haciendo que se casan, incluso el año pasado también se casó el otro, Alan. Alan, y tuvo un hijo. Y tuvo un hijo, pero leí una entrevista donde usted contaba justamente esto, como que estaban en todo su derecho. Sí, por supuesto, nosotros lo que le sacamos a las personas privadas de libertad es precisamente la libertad. Es el único derecho que se le puede afectar a una persona que está en prisión. Todos los demás derechos se afectan en función de ese derecho. Es decir, le afecta el derecho de la comunicabilidad sacándole los teléfonos, porque darle un teléfono puede llegar a afectar la cuestión de la seguridad, de privarlo de la libertad. Pero yo no le puedo sacar otros derechos, salvo los que vienen ligados a las condenas tan duraderas como, por ejemplo, la posibilidad de votar o la posibilidad de contratar y todas esas cosas que dice el Código Penal. Lo demás no está en la ley. Doctor, lo que pasa es que la gente lo que no entiende es cómo se dan estas cosas, cómo se accede. Usted sabe, tiene conocimiento, la ley, pero la gente no entiende cómo Samantha Farhat llega a un condenado porque... No, no llega al condenado. Ya había habido un romance en su juventud, se conocían, salieron. Bueno, pero hoy vuelve a llegar porque ella después transitó toda una vida, da vueltas y vuelve ahí. O sea, cómo llega, cómo se acerca, cómo se le permite. Digo, la gente eso no lo sabe. Bueno, tal vez la gente tiene una idea de que el preso está metido entre cuatro paredes sin ningún contacto con el exterior ni nada de eso. Y eso no es lo que prevé la ley ni lo que debe ser. Lo que debe ser es que el preso, este privado de libertad, tenga una reducida comunicación con la gente del exterior, pero eso no significa que no se comunique, no está en San Quintín o en la época de... Es más, ahora es altamente probable. En los viejos tiempos se producían casamientos por cartas con personas que no se conocían entre sí. Por poder, por supuesto. Ahora, con una relación anterior, es mucho más factible esta situación y, como dice el doctor, está en todo su derecho, más allá de que llame poderosamente la atención. Por supuesto, ¿por quiénes son los protagonistas? Le suena difícil porque fui yo quien lo miró a la cara y le pedí a los jueces de prisión perpetua para él, para el hermano y para los demás, tanto que el fiscal le pidió menos años. Nosotros logramos, junto al doctor Matis y la doctora Orguera, logramos esa prisión perpetua. Doctor, usted ha hecho una distinción entre tanto Alan como William. ¿Por qué? Bueno, hubo en el juicio una distinción importante en cuanto a la función, no así en cuanto a las responsabilidades. El juicio ya es historia conocida, pero el juicio dispuso, en una condena que confirmó la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ellos eran los instigadores del crimen de Gonzalo Acro que sucedió de mano de Ariel Luna, Cucaracha Girón y esa gente que también fue condenada. Ese día se obtuvieron muchas prisiones perpetuas y entiendo yo más que superado ese asunto. Más allá de que uno pueda pensar, la prueba contra William no era la misma que la prueba contra Alan, yo los acusé a todos, la justicia condenó a todos los que nosotros acusamos y las prisiones se están cumpliendo ahora mismo. Más allá de que ellos tengan posibilidades, aún entiendo que William Schlenker con un recurso de revisión, no sé qué habrá encontrado novedoso como para pedirlo. Pero yo me refería a distinciones en cuanto a las actitudes, incluso con usted, porque creo, tengo entendido, leí por ahí que lo había llamado, puede ser William, en alguna oportunidad. Sí, yo me comuniqué, ellos se comunicaron conmigo, ambos hermanos se comunicaron conmigo en alguna oportunidad y yo, bueno, yo celebro ese tipo de cosas. ¿Qué le dijeron? Sí. En realidad no estoy habilitado para contar lo que él me mencionó en algún momento, pero ellos... ¿Pero fue bueno o malo? No, me hicieron algún comentario, me pidieron alguna opinión jurídica sobre el asunto, yo les dije que estaba condicionado por mi posicionamiento frente a ellos en el juicio oral, pero bueno, yo reitero, les deseo que puedan hacer valer su posición y que cumpliendo la condena que la justicia les impuso, que sean felices, por supuesto. Poletti, la última. ¿Por qué no habilitaron a los hermanos a ir a ver a su madre que estaba pasando por un difícil momento de salud? ¿No tienen el derecho a visitar a un familiar tan cercano y no se le permitió? Yo creo que sí que lo tiene y creo que eso no le hace nada bien al propio interno, al propio privado de libertad. Incluso escuché que Alan Schlenker se quejaba porque el padre de ochenta y tantos años no podía concurrir a visitarlo porque él estaba en Rawson. Son cosas que el servicio penitenciario tiene que considerar. Si yo tengo a mi familia acá cerca y me mandan a una prisión al sur, nunca más me voy a poder ver con la familia. Y más si tiene ochenta y pico de años. Más allá, reitero, que haya sido yo el que le haya pedido la prisión perpetua. Si tienen condiciones de privaciones de la libertad que van agravando el simple hecho de estar privado de libertad, bueno, hay que revisarlo. Poletti, muchas gracias por su presencia. Gracias por la invitación.